Vamos urgente a esta sede del Ministerio Público. Claudio Genest, te escuchamos. Sí, en estos momentos, Mabel Renfe, la colega, concretamente, comentando un poquito, Mabel, qué se dio en esta audiencia, ¿qué significa? La Fiscalía quería saber varias cosas que fueron preguntadas y luego se le dio participación a los abogados de la contraparte que pudieran hacer también sus preguntas. Fue una sesión muy larga, muy llena de preguntas, muchas de ellas muy capciosas, pero muy respetuosas, así que yo solamente quiero valorar el ambiente en el cual se llevó a cabo. No es fácil estar en el medio de esto, y yo entiendo que ellos representan a las partes, entiendo que la Fiscalía está tratando de averiguar lo que pasa, y nosotros vinimos, habiendo podido negarnos, estuvimos acá, y es lo que yo les digo. Tengo entendido que, a donde me dijeron algunos abogados, que yo no podía haber sido convocada en carácter de testigo, porque yo no tengo conocimiento directo de ni de cómo se grabaron los audios, ni de las cosas que se hablan ahí adentro. Pero estuvimos acá porque creo que hay un compromiso de todos nosotros, y les decía eso a los que estaban ahí adentro. Necesitamos un mejor país. Acá se han aparentado los derechos de un montón de paraguayos, y se arrodillan a un montón de abogados, y a un montón de fiscales, y a un montón de jueces, que es lo que se escucha en esos audios. ¿En qué se interesaron las defensas? Mira, cada una tuvo preguntas distintas. Tanto la defensa de González Daer, como la de Carmelo Caballero, y la de Oviedo Mato. En el caso de Oviedo Mato, la pregunta es si teníamos conocimiento del audio, y si es que habíamos entrevistado a la fiscal a Casey Jiménez, y si es que el audio ese vino con un paquete más grande. En el caso de Carmelo Caballero, preguntaron sobre la causa de Electrofácil. Hubo preguntas sobre el tema de la secta MUM. Me preguntaron cómo hacemos nosotros los periodistas para verificar que lo que tenemos en la mano es lo que es, ¿verdad? Y le dije yo que a esta altura de mi vida, con lo viejita que estoy, no tengo intenciones de cometer un suicidio laboral. Así que, obviamente, se tomaron muchísimas precauciones antes de divulgar lo que se divulgó. ¿Y la defensa de González Daer? Y la defensa de González Daer hizo muchas repreguntas sobre las cosas que yo había preguntado. Y tengo entendido por lo que vi. Ellos creen o intuyen o presienten que yo tengo más audios de los que han sido difundidos. Y yo les expliqué, y lo que ya ratifiqué muchas veces. Hay un par de audios que nunca vieron la ley y no puedo publicar tampoco, porque son cuestiones súper íntimas de personas conocidas. Los mismos protagonistas que todos sabemos o de gente conocida, pero que no se... Doctora Aníbal Espínola, me amparo en el artículo de la Constitución Nacional. Me aprendí bien esa parte. Esos audios ya no están en mi poder, inclusive. Por primera cuestión, traté de amparar los derechos de terceros que podrían ser vulnerados. Ellos aparentemente entendían de que yo había recibido, no sé, 800, 1.000, 1.500. Y después entendí que hubo una confusión con aquella cuenta que apareció en Twitter donde se decía que ellos me habían entregado miles de audio en el Parque de la Solidaridad. ¿Se acuerdan de ese caso? Y le dije, ni me entregaron en el Parque de la Solidaridad ni fue en una bolsita negra. Así que eso fue lo que dijo una cuenta falsa que hoy día ya ni siquiera opera en Twitter. Cuando pescamos, que era una adulteración, enseguida se escondieron. ¿Intentemos saber llegar a la fuente a pesar de las garantías constitucionales? La fiscalía medio les dijo al principio y me dijeron a mí que ellos entendían y que iban a respetar el derecho a proteger a la fuente. Pero hubo muchas preguntas que si yo hubiera sido imprecisa o me hubiera equivocado, hubiera sido un camino para llegar a la fuente, Fidel. ¿Qué puede aportar toda tu declaración? Ahí me dijeron, vos crees, Madre. ¿Qué puede aportar? ¿Hay algo nuevo? Todo lo que yo cuento ahí es lo que fue público. Inclusive cuento las entrevistas que después fuimos haciendo a todos los protagonistas que habían salido aquella vez a la luz. Yo jurídicamente no puedo hablar, soy apenas una periodista. Y les dije al final, estoy aquí porque quiero ayudar, quiero colaborar, que nadie más se tenga que arrodillar y someter ante el dinero, ante el poder. Todos somos afectados cuando falla la fiscalía, cuando falla un juez, cuando falla un ministro. Basta que el poder político no nos arrodille más y que el dinero tampoco. ¿Cree que puede avanzar este proceso a partir de ahora y las repreguntas todos? No creo, Fidel. No creo, porque acá hay diligencias que ya se pudieron haber hecho hace mucho antes de que yo venga a declarar acá. Era cuestión de sentido común nomás. Hacer un poquito lo que hacemos todos nuestros medios y llamarle a la gente que es mencionar los audios y preguntarle, ¿vos recordás esto? ¿Pasó realmente esto? Y la gente va confirmando. Yo creo que aquella vez la fiscalía Teresa Rojas denunciaba lo del apriete y escuchaba que ella había pedido auxilio a mucha gente. Una de las personas a las que yo llamé es el fiscal general del estado, el doctor Rubén Candia Amarilla y él confirmaba que ella le pidió auxilio. O sea que si acá fueran convocadas esas personas que periodísticamente nosotros llamamos y preguntamos, ya hubiéramos tenido muy avanzado esto. Entonces, discúlpenme, a lo mejor hay buenas intenciones pero el camino al infierno también está empedrado con esas buenas intenciones. Gracias, Mabel. Bueno, Mabel, Mabel Renfeld, Bruno. A veces, color, acá voy a concluir esta audiencia testifical en el espacio de la fiscal Josefina Águemo de la señora Moris. Esta puerta está cerrada aparentemente las fiscales no van a hablar según cómo pinta. Vamos a tratar de hacer el intento en algún momento a ver qué respuesta obtenemos y vamos a estar informando en minutos más la respuesta que recibamos detrás de esta puerta. Volvemos con ustedes. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel.